Música Siete años de preparación dieron como resultado la magna exposición Miradas Comparadas en los Virreinatos de América, México y Perú, que se presenta en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Una muestra que ha sido enriquecida con nuevas piezas. Música Tenemos desde pinturas hasta una obra que se llama Kipu. Yo cuando la vi y varias personas pensaron que era una especie de adorno, un pectoral, pero no. Resulta que es una cuestión administrativa. En esta magistral obra, que podría ser una especie de abaco, por darle alguna semejanza, es donde los grandes sabios llevaban la administración de toda una región. Música En su conjunto, las obras dan cuenta de las semejanzas y divergencias entre las tradiciones artísticas prehispánicas y coloniales de los Virreinatos de la Nueva España y Perú. Tenemos unos textiles espléndidos, que jamás los hemos visto, un textil en plumaria, que viene también del Perú, de Lima. Como tenemos pinturas extraordinarias, que bueno, también en México hay maravillosas pinturas religiosas, pero es interesante de venir a comparar la diferencia de la representación de la misma Virgen. Música Tenemos a una indígena que es llevada por un ángel para ser evangelizada, mientras que a un sacerdote, creo que franciscano, lo están echando o lo pretende echar el diablo a un cazo de agua hirviendo. Música Tenemos algunas obras magistrales en plata, otras en cerámica, que invitamos al público a que vengan y lo visiten. Miradas comparadas en los Virreinatos de América, México y Perú, se exhibe en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec hasta el 7 de octubre. Música Música